¡Gracias para la fuerza, suena Daniel Iles, para que la tarde de la Miguel Hidalgo, hasta la victoria siempre! ¡Oyelo! 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 ¡Azoma Ricardo Certeja! Y el amigo Bomba, Colonia Argentina. ¡Súbete papá! ¡Buenos señores y señores, les están de regreso el sonino suendor. ¡La gente que suena afuera! ¡La gente que suena es allá afuera! ¡Allá afuera! de Venezuela, para el mundo, de la colonia argentina, para el mundo, para Disco 9, Chupas 0, hasta si en la ciencia, vamos a empezar mi papi, es decir, para Profesores Barrio 99, para Gabriel Roberto Arturo, Diego, Alisa, Love, Jorge, Colonia, Proincín, Jaime Llevas, Gonzala, Gonzala, toma, Alla Sapa de Salud, Apacón, y Paolo, Pabrín, Paolina, por el donado, venga. Adiós, para Fomina Sánchez González, y la empresa, Goya Seltra de abasto, se hace, se ha mencionado. Alla Sapa de Salud, para Fuerza Citón y Loco, ya llegó la gente de la prisa de la prisa se llama cántala suéltala hay que bajar cien cien pa' que no alzaban a mi niño aves pues delegados en los cienes aigala aigala aza para la familia de Pueña aza para el moto cuantos años para Toño Piz para Litsu para Manny para Negrite toda la gana que se llama goza señores quien canta la mujer pero que no sonidero aah que no se va a alcanza hasta la humanidad la tanca la tanca aza para el boy y cae blup blup es una tira aza para la chica que se llama pinche gali aah la mujer que yo más amo, mil gracias de parte de Sergio Natural Miranda para las seis cuatro para la placera el señor para la bebé 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 es con el Guajara Báilala que el que escucha la banda de Cristiano Panteleto siempre nos adhino con el la musicalidad nos abra la salsa nacional para el López y los Quintes Locos para el Gustavo están buenos esos báilala chacha y bolero vamos todos a gozar Báilala, caminita. Báilala, caminita. Báilala. Báilala. Acá para el Fancasi Supercheña, Armando a asoci. Bueno, mi amiga, Miguel Hidalgo, que te pegue. Báilala. 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 Cántala. Báinala. ¡Vamos a pasar! ¡Pasó para mi muera! ¡Para Gabriel! ¡Para Michape! ¡Usted se quedó en casa! ¡Para Diana! ¡Para Osamá! ¡Para Pichas Pepe! ¡Hablarme a Caracones! ¡Papó de Temblor! ¡Para toda la banda que están chupando! ¡Papó de Ventura! ¡Levante la mano los que están chupando! ¡Se dedica la tiranines son mi verdad! ¡Sue la responda! ¡El timbano y la campana! ¡Y la tarpada! ¡Que la rumba! ¡Ya va a empezar! ¡Puedo bailar con la salsa venezolana! Yo te voy a decir que la salsa está dorando y es de Venezuela Del olivo es diantoloso Un aplauso para el salón, un aplauso, aplauso, aplauso Que se sientan siempre aquí, aplauso, aplauso, aplauso Y que levante la mano la banda que está chocando La banda que está chocando Botella tras botella y no tomando Pa' olvidarme de ella De ella, de ella, nada más hablo Que no te vas a vivir A mi es tu papi en el costa y goya Me dicen güey a la fin es que superar ¡Viva el sol, su pueblo! Pa' ser sinceros, yo ni quiero ¡Quiero tus recuerdos, me los quiero! Caray, la banda se ha aprendido De verdad que nos da bastante gusto Ya un poquito más tranquilo que hace un ratito Gracias a toda la gente que ha trabajado en esta producción La verdad, impresionante Aquí entre nos La neta Metimos más gente que pequeños musicales Así es que ¡Grito de la banda sonrera! ¡Carajo! Oye, oye Este temita Se lo voy a dedicar para todos ustedes Los que están hasta allá atrás Por los puestos, levanten la mano Los que están hasta allá atrás Eso Y los que están hasta allá atrás Del lado del negro, sí señor Y los que están de este lado, sí señor Que están levantando las manos Van dedicado para ustedes El tema El tema El tema El tema El tema Más hermoso Más hermoso De la música Se llama Se llama ¡Grito, grito! Que se llama Perro, perro Espectacular Ahí va, ahí va El tema Que se llama Me hace Extraño Verte ¡Súbre la banda! Se la sabe La seda no vuelve, quisiera que te fueras, y era todo por leer el poder que me apareciera. Súbalo a mi cabrón, y a ti, de cualquier manera. Échame sal, mi cabrón, para saludos a la bestia. Échame sal, mi cabrón, y a ti, de cualquier manera que se están pesando, y en el apoyo que te imagino, la tonalanda, la tonalanda, la tonalanda, en la tonalanda. Súbalo a mi cabrón, para tu familia, para Ricardo Dóquiz. Échame sal, mi cabrón, y a ti te envuelva, y si te envuelva, y si te envuelva, me aleja, que te enamoró, y que me aleja, de cualquier manera. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. Denle like y compartan los que están hasta allá atrás, manden su saludo. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. En este momento empezamos a transmitir a través de nuestra falsa audición. y 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 la hermana de la caridad y 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